El tío Manuel, de muy joven, ha vivido en esta casa de Raimondi, con mi tía Alicia y inclusive aquí han nacido sus primeros hijos, Richard, los mayoresitos. Y el tío Manuel contaba que él trabajó en la construcción del Ministerio de Educación en la época de Leodría. ¿Está en la avenida Bancai? Sí, en la avenida Bancai, en el edificio de 20 pisos. ¿Ah, sí? ¿Era albañil, mi tío? Era albañil. Claro. Esa trabajó allá. Allá. Me creía que su especialidad era el fierro. Ah, el fierro. Allá. Eso no sabía. Era albañil, mi tío Manuel. Allá. Ese tío, ¿no? Al igual que también, mi tío Paco también. Muy buenas tardes y bienvenidos a más... ¿Mi tío Paco qué era? Hoy lunes 26 de diciembre, mi nombre es Renato Loury para... Mi tío Paco era el mismo oficio. Ah, ya. Hacía de todo. Todo. Mi tío Paco. Mi tío Paco, ¿no? Sí, 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 sí. Se nota un poco, pero creo que es parte de la fiesta, parte de compartir, parte de celebrar... Están derramados, ¿quién no ha pasado acá? ¿De arramó el agua? Ahora, este... Mejor mantén. Yo no sé, pero... ¿Quién le sigue a Ringo Richard? No sé, ya ustedes deben saber, no me acuerdo, pero ¿quién le sigue? ¿Quién le sigue? Carlos. Como tiene varios hijos. Carlos. Acá... El tío Paco también ha trabajado en el puesto con el papá. ¿Así? ¿Con mi papá, junto con mi papá? Sí. ¿En el puesto de mi papá? Sí. ¿Así? Allá. ¿Cuándo va? ¿A el fondo? También Eduardo. Eduardo también. Allá. Esta vez ya, los octavos... ¿Estás hablando de qué año? Más o menos. El especial de hoy... Los años 60, 70. 60. Y de los octavos de final, Países Bajos, Estados Unidos, clasificó Países Bajos, Clasificó Países Bajos, Clasificó Argentina, ganando de Australia sobre el final, ¿se acuerdan, no? Y se enfrentó en una de las mejores definiciones de cuarto de final, ganaba Argentina 2 a 0. El mercado en la vista ha sido centro de trabajo de varios tíos. Ya. Tía Delfina, tía Blanca... El que partió muy joven fue, pues, este... Mundo, ¿no? Mundo falleció, sí, pues. Jóven, ¿no? Estás afuera, de normal, Países Bajos. Es... Es... Entonces, esta es... Es como cámara de... ¿Verdad? Se habla de colombia. ¡Gracias!